¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Pues aquí estamos una vez más. Ahora les presentaremos la visita a Relámpago que hicimos hace unas semanas a The Valium, donde fuimos a cubrir la presentación de Big Metra. Evento que fue todo un éxito y que tuvimos la oportunidad de estar presentes. Nosotros llegamos pasada la medianoche, justo cuando en cabina estaba Cristian Velázquez poniendo ritmo a la noche. Cristian nuevamente aquí en la cabina de The Valium, demostrando por qué es uno de los DJs que sigue jalando mucha banda a esta zona de la ciudad. Después de un pequeño set de Cristian Velázquez, todo listo para la presentación por primera vez aquí del buen Big Metra, quien llegó con todo su staff para volver loco a su público. Pero antes de la participación de Big Metra, el famosísimo Rubix, La Voz, quien ponía a toda la banda en ambiente. Pues bueno, ¿cómo te lo estás pasando esta noche aquí en Valium? Súper bien, muy padre, muy padre. ¿Quieres mandarle algún saludo a la gente que te vea a través del canal de Mixed Man? Sí, claro, un saludo a toda la banda y que vengan a Valium. Señálalo, 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 señálalo. ¿Por qué? ¡Por puto! ¿Por qué? ¡Por puto! Rubix supo poner a tono a la gente para que ahora sí se diera paso a la artista de la noche. ¿Cómo se encuentra el Valium esta noche? Esto es reggaeton hecho en México, con mucho orgullo. Te he botado un cuerpo a tu carita y esa pose comienza la noche con un solo toque. Yo puedo hacer que pronto te me desenfoques, pero... Big Metra, desde que subió a Tarima, prendió a la banda que llegó a The Valium. Tengo que seguir cambiando normas, no importa, el idioma que yo lo demuestro. Cuanto tiempo esperaba este momento, faltar mis sentimientos y tampoco sin ningún tipo de acordamiento. Así era como lo recibía la gente y Big Metra empezaba a dejar todo en el escenario. Si quieres después de grabarme, súbelo a YouTube, después búscame en el Facebook, para que sepas que tengo la actitud de magnitud y me escuchan en Tulum, en Cancún, en Veracruz, y todo lo que termine en Uaxicanda, tú. Siguiendo las pistas de Blue, como si fuera el Príncipe Azul, para que puedas a fin escuchar lo que te digo, no fumo bambú, pero tengo la actitud. Bueno, ya nos encontramos aquí, en el centro de la Ciudad de México, en un lugar bien importante que ustedes ya conocen de Valium, y nada más y nada menos que con nuestro brother Big Metra. ¿Cómo estamos? Súper a gusto, la verdad, me la pasé súper bien el día de hoy, como siempre con vibra positiva, con mucha energía y pues la gente siempre, por supuesto, mandándome también la retroalimentación de pura vibra. También haciendo mancuerna con bimbo. Así es, la verdad, yo lo escuchaba desde que yo tenía 13 años, es para mí un maestro en esta onda, y muchísimo respeto para el maestro bimbo, la verdad, compartir tarima con él, para mí es un verdadero placer, porque yo lo añoraba, yo a los 17 años viví en Puerto Rico, yo lo vi cantar ahí, yo dije, algún día cantaré con él, y mira, ya he estado cantando con él, y es un verdadero placer. ¿Qué le dirías a toda la banda que está aquí, tomándose la foto, que estuvo aplaudiendo, cantando, corriendo tus rolas? Pues como siempre, son parte importante de que un show se vuelva dinámico, de que la energía fluya, porque si no hay esa energía, yo también no la puedo transmitir, pues muchísimas gracias a la gente que vino a apoyar, que está disfrutando, y que están apoyando la escena local, la escena nacional. En varias ocasiones, Big Metra demostró el gran don que tiene para la improvisación, y también los cantantes que lo acompañaron, le hicieron segunda. Muchísimos saludos para toda esa banda, que está apoyando y está creyendo, viene muchísima gente detrás también, MPM, muchísima gente que está trabajando de mucho tiempo, y estarán aquí representando en Duvalium Club. Desde Puerto Rico, subí al escenario invitado por Big Metra, Bimbo, quien nos regaló algunas canciones. Y bueno hoy Big Metra, se acompañó de grandes amigos, y aquí a mi lado, el buen Bimbo, que ya lleva rato aquí en México, y haciendo cosas interesantes, ¿no? Sí, no, no, el hecho de que estamos por acá, que estoy terminando mi disco nuevo, y pues llevamos por acá casi dos meses, y en base a eso, gracias a Dios, las puertas se están abriendo, pues estamos aprovechando y haciendo mucha promoción, como hicimos aquí hoy. Como viste hoy la gente de Ballium, todo el público que estuvo presente, gritando y coreando las rolas. Aquí todo el mundo es la pura banda, como dicen ustedes aquí, la gente no falla de corazón, sea lo que sea, el género que sea, México hoy por hoy, son la gente que apoyan, aprecian y valoran la buena música. ¿Ya cuándo podemos escuchar ese nuevo disco? Ya si Dios quiere, a finales de este mes, principios de noviembre, estamos en la calle, Bimbo de TakeOver, venimos con un montón de cosas buenas, MPM la familia. Perfecto, y nosotros seguimos aquí en la fiesta en The Ballium, un gran saludo a Bimbo, bienvenido aquí, y ojalá te quedes un buen ratote en México. A huevo, ya me quedé, por eso no me voy. Dice, soy tipo tranquilo, un latino fino, con tremendo tino, de ciscom nativo, no soy de agresivo, si no hay un motivo, pero si me buscas a colo canino. Ando preparado, todo ya está calibrado, una labia sope y un flusco y un minado, palo torpilloso es un rapero de cuidado. Y toda la banda presente, y aquí el buen Morfo, ¿cómo estamos? Aquí banda hermanos, ¿cómo están? Saludos a toda la banda de Ballium, se puso bien chido el ambiente, ya saben la gente de todos los barrios, siempre es la que apoya, siempre es la que está ahí al 100. Saludos al 30 a 30 para ustedes. La experiencia fue increíble, con un lleno total, y bueno, la participación de todos ustedes, ¿no? Pues sí, mira, gracias a Dios se llenó, gracias a Dios la banda sigue creyendo en Metra, el proyecto en Metra siempre ha estado firme, nunca nos hemos ido, siempre hemos estado vigentes, por ahí vienen un chingo de proyectos, viene el disco de MPM y hasta afuera, donde participa el señor ABC, que también es de la milicia callejera, más de 15 años en este ambiente, 30 a 30, todos los de Tijuana, de Canadá, de Veracruz, un buen de gente, un proyecto muy interesante, anímense y compren el disco, cabrón. Así es, aparte de animarse y comprar el disco, seguir apoyando el talento nacional, ¿no? Ah, claro que sí, tienen que apoyar el hecho en México, porque hay unos talentos, desde Mérida hasta Tijuana, todo el país, hay buenos talentos de apoyo en el disco, está a la venta en el MISO, MPM, Big Metra, rap. Claro que sí, un saludo a todos los del Valleon, que se puso bien chévere, les recomiendo a este lugar que vengan a perrear, que vengan a perrear un buen rato, ahí traigan a su mujercita y si no aquí se la consiguen. Un saludo rapero para todos los Valleon. Un saludo para todos los Valleon, de parte 30 a 30, es el que le mete siempre tiene galleta, ya sabes que yo soy como una fojinsa ETA, el que representa por supuesto es 30 a 30. Así fue como vivimos este gran concierto lleno de buena música y mucho talento, Big Metra se despidió de su público y la fiesta tenía que seguir, pero ahora bajo el ritmo del DJ invitado, DJ David The King. Pues bueno, seguimos aquí en Nevalio y vamos a preguntar, ¿Cómo te lo estás pasando esta noche? No, súper padre, en serio, a todo dar, en serio. Pues a todo eje central, que se lo pasen chilo, se los beso, no, corazón. Este señor aún puso más ritmo a la noche y con una selección muy buena de reggaetón, así la gente se reventaba. Y bueno, pues aquí nos encontramos con David The King, hoy presente en The Valleon, tocando muy buen reggaetón, ¿no? Así es, una vez más estamos aquí de regreso en The Valleon. Le quiero dar unas gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Una vez más estamos de regreso aquí en Valleon. Por primera vez estamos aquí con uno de los exponentes de México de reggaetón, Big Metra, y pues un gusto enorme de estar aquí presente. Y David The King supo manejar muy bien a su público, pues la banda estaba aprendidísima coreando cada track que él pinchaba. Un gusto de estar aquí presentando mi música, presentando un poco de los clásicos, de la música nueva de reggaetón, y un poco de hip hop, y también dándole gracias a toda la gente que se dio cita en la noche de hoy. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos aquí próximamente. Después de escuchar buen reggaetón, el final de la velada llegaba, y así era como se vivía una noche más de éxito aquí en The Valleon, quien no ha dejado de invertir en eventos de calidad para todos sus clientes. Y bueno, pues nos encontramos aquí con el Rubik's, que ya está estrenando Residencia desde hace un buen rato en The Valleon, ¿no? Sí, pues ya estamos aquí, ya un poquito más de tres meses, trabajando aquí en The Valleon Club, muy a gusto, me gusta mucho el ambiente, y pues muy cómodo, ¿no? Más o menos a lo que estamos trabajando, a lo que nos dedicamos, y muy, muy, muy a gusto. Pues un placer, un honor, estar al lado del señor Metralleta, vieja escuela, vieja escuela de lo que es el reggaetón y el hip hop mexicano. Un placer, un placer, un honor estar aquí con él. Muchas gracias a la gente que sigue viniendo, la gente que sigue apoyando, la gente que sigue viniendo a divertirse, a gritar, a bailar, a brincar. Muchas gracias, y lo seguimos esperando cada sábado aquí en The Valleon. Terminamos la fiesta, y aquí nuevamente, Chris Velásquez, a ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado otra vez en The Valleon o qué onda? Pues aquí la respuesta de la gente, ¿no? Otra vez nos volvieron a pedir, y regresamos a la residencia cada sábado aquí, tocando para toda la gente que volvió a pedirme que regresara a Valleon. ¿Cómo viste hoy Big Metra? Y bueno, toda la banda reggaetonera. Un eventazo, ¿no? Tuviste lleno total de nueva... Nuevamente se volvió a sentir el ambiente, y pues sí, creo que la gente se fue muy a gusto, ¿no? Aparte de los DJs. ¿Qué viene para Valleon ahora que se acerca el fin de año? Pues vienen nuevas sorpresas, fiestas temáticas, nuevos artistas también, y nuevos DJs. Un agradecimiento para toda la banda, como siempre, siempre lo he dicho, es importante agradecer a toda la gente que hace posible que este lugar se mantenga. Pues queremos agradecerle a toda la gente por creer en Valleon, en los DJs, en todos aquí, y lo esperamos cada sábado, ¿no? Valleon va para arriba otra vez. Bueno, pues esta noche tenemos la presencia, y nos estuvo acompañando, el señor Sutil, que viene ahorita representado por la mamá de Yuri, que es una gran representante. La señora Dulce canseco, mi representante. Cuéntanos un poquito del proyecto que tienes pendiente con la señora. Tiene algo bien diferente, más enfocado a cosas más comerciales, pero a la vez callejeras, siempre representando a lo que es México, por eso venimos a apoyar por Big Metres Mexicano, aquí estamos. ¿Quieres mandar algún saludo a la gente que te vea a través del canal de Mixman? Yeah, un saludo a toda la banda que nos está viendo, que nos apoye, que apoya al reggaetor mexicano. Wow, esto es útil y al ir. Así nos despedimos y prometemos traerles más información de los mejores eventos. No dejen de darle click y like a nuestro canal, para así seguir informando a todos los clubbers de México y el mundo. Hasta la próxima. Gracias.